¿Qué tal tecno amigos? Bienvenidos a una nueva prueba de batería de carga y descarga, esta vez del Vivo B29 5G. Mira lo que está totalmente descargado, entonces vamos, mira, inclusive ahí ya nos dijo. Y para hacer la prueba, obviamente, vamos a utilizar su cargador oficial. Esto es lo que nos compete el día de hoy. Vamos a sacarlo de caja y quiero que veas que es el cargador, perdón, es el cargador de 80 watts. ¿Ves? Por aquí, no sé si se alcanza a ver. Ya, 80 watts máximo. Entonces lo vamos a poner por aquí, pero también le vamos a controlar la temperatura, ¿ok? Y vamos a ir controlando el tiempo. Este es el cable oficial también. Vamos a ponerlo para que notes que lo estamos haciendo con su cargador oficial y tengas un dato exacto de cuánto se demora en cargar, ¿ok? Ahora lo voy a dejar por acá. Antes de comenzar, voy a ponerle aquí, por acá tengo unos datos, igual al final te voy a dejar el resumen de la información, ¿ok? Está en 0% de batería, la temperatura del cargador está en 19.1 grados. Estaba apagado el dispositivo como tal y el teléfono también está totalmente apagado y está en 21.3, ¿ok? 21.3. Entonces vamos a acomodar por aquí el cronómetro, ahí está listo, lo conecto y comienza el cronómetro. Y bueno, como te digo, al final te voy a dejar toda la información de cuánto se demoró, porque lo voy a estar midiendo cada 10 minutos. ¿Ok, terno amigo? Así comenzamos esta prueba de carga de Vivo B29 5G. Bueno, terno amigos, vamos a hacer la prueba de descarga de este, el Vivo B29. Mira lo que está con toda la batería, está al 100%. Obviamente aquí vamos a tener nuestro cronómetro totalmente listo para ver cuántas horas, ¿sí? Se demora en descargar este dispositivo, Vivo B29 5G. Inclusive por aquí voy a tomar unos apuntes y al final de esta parte te voy a hacer un resumen de cuántas horas y cada cuánto lo iba revisando, cuánta batería le iba quedando, ¿ok? Así que sin más preámbulos lo voy a poner a descargar. Y para eso, bueno, voy a desbloquearlo, voy a hacer algo importante. Le voy a quitar este que es el brillo automático de la pantalla. Se lo voy a desactivar y lo voy a dejar con todo el brillo, ¿perfecto? Ahora voy a conectar o voy a activar todas las conectividades. Como lo ves, Bluetooth, Wi-Fi, por acá está NFC. Ya lo dejamos activo, ¿ok? Y lo otro que vamos a hacer para que se descargue mucho más rápido es vamos a encender la linterna. La vamos a dejar ahí encendida, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Obviamente vamos a probarlo reproduciendo videos desde YouTube del canal de Ternoclips y así hasta que se descargue la batería y llegue a ser. Esperemos un poco. Voy a entrar aquí en las listas. Y en las listas voy a escoger una que tenga muchos videos para poder... Esta, 67 videos. Lo voy a poner a reproducir. Aquí lo voy a dejar. Le voy a bajar el volumen porque obviamente no podría estar todo este tiempo con ese sonido. Pero lo que sí voy a hacer es a subirle la calidad del video a la más alta para que sea más exigente para el dispositivo. Ahí está, calidad más alta. Le damos play a este cronómetro. Y bueno, ahora les muestro los resultados. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!